Delincuentes roban más de 1.7 millones de dólares en NFT de OpenSea El sitio de ventas de NFT más grande que existe, OpenSea, fue víctima de un robo de arte digital a través del método del phishing El robo podría ser multimillonario Los NFT son el tema de moda y es que para bien o para mal, estas piezas de arte digital llegaron para quedarse Y es que hay gente que se burla de ellos de maneras muy creativas, por lo que está buscando los agujeros para obtener un beneficio de este arte digital Esta última situación comienza a ser más común, pues el sitio OpenSea se acaba de sufrir un robo por más de 1 millón de dólares El sitio de cumplimentas de NFT más grande sufrió un ataque de phishing del cual se sustrajeron cientos de tokens Este robo, según el CEO de OpenSea, podría superar los 2.9 millones de dólares Además, los cyberladrones podrían estar vendiendo las obras digitales directamente en su plataforma Aunque este ataque de phishing ya no está activo, se ha compartido a los usuarios afectados, que fueron 17 en total Y que dentro de los NFT robados hay algunas de Desert Land y Bored Ape Jax Club ¿Cómo fue posible el robo en OpenSea? El phishing es una forma muy usual de cometer un fraude por internet Es por este medio de correos, imágenes o sitios apócrifos Los ladrones hacen creer a los usuarios que necesitan ingresar sus datos para realizar alguna acción con sus cuentas La víctima, al no revisar con lupa la situación, brinda la información que se pide Y esta queda expuesta ante los estafadores Con ello pueden perder información importante, como acceso a sus redes sociales, cuentas bancarias O hasta recibir algunos cobros por el uso indebido de las mismas Así, la información que se conoce de este fraude es que los usuarios recibieron un supuesto correo de OpenSea Donde se les informaba que tenían que mirar sus NFT a otro sitio Afortunadamente, gracias al blockchain con el que cuentan los NFT Se ha podido rastrear la actividad que han tenido las piezas robadas Y se les ha etiquetado para que los futuros compradores sepan que esos NFT Fueron sustraídos de forma ilegal a sus propietarios Fueron� indenturada, suscriptores se lanciben Protocols . Gracias.